Las acusaciones de que Qatar compró la sede de la Copa del Mundo 2022 son solo rumores por celos de sus vecinos más cercanos, afirmó el embajador de este país en México, Mohamed Al-Kuari, y dijo que están listos para organizar la mejor justa mundialista de la historia. En entrevista con Notimex, explicó que también son falsas las versiones que los acusan de tener en malas condiciones a trabajadores de otros países encargados de la construcción de los estadios. Y cuando está mucho calor en el verano, como ahorita, julio y agosto, Qatar no permite trabajar durante el día, solamente por la noche, para la condición de nuestros trabajadores. Este, porque este rumor es, Qatar invita, invitar el labor internacional, comité, para inspectar. Esta comisión escriba un hombre, un miembro, escriba porque todos los labores están en como comunidad, muy perfecta, tiene supermercado, cine, hospital, casi todos, deportes para juegan. Sobre los gastos que tienen que erogar los aficionados para asistir a un mundial, dijo que en esta ocasión existen diferentes ofertas. Qatar tiene cosas más caros y cosas más baratas, hay hoteles más caros y hay hoteles como budget hotel, budget hotel. Económicos. Económicos. Y también la comida, hay comida, hay restaurantes más caros y hay comida más baratas, como aquí en México. Para evitar que haya conflictos en cuanto a costumbres y cultura, mencionó que los voluntarios serán capacitados, además de que habrá lugares especiales para comprar bebidas alcohólicas. En todo el país hay restaurantes, hay hoteles, hay bars para tomar alcohol. Pero no tomar alcohol en la calle es muy peligroso. Con información e imágenes de Ricardo Blancas, Notimex. Gracias. 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 Gracias.